Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan alma herida, amor, pisar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy, hoy nuevas sendas tomaremos Mirando que ha sido nuestro amor, y se llevó al compañero, mirá lo que quedó Esta noche en la vida mía, el alcohol nos ha creado Que me importa que se ríe, y nos llame, cada cubra tiene sus penas Y nosotros las tenemos, esta noche volvemos, porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan alma herida, amor, pisar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy, nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestra voz, y sin embargo ahí, mirá lo que quedó Y sin embargo ahí, mirá lo que quedó Vamos a entrar en mi pasado, porque ya no volvemos a vernos, Que me importa mucho más, y sin embargo ahí, mira lo que quedó Ahí te ha gustado nada, pero no volvemos a vernos Gracias.